Dot busca confirmar que McAllen fue quien compartió los mensajes discriminatorios. Lori McAllen se presenta en su perfil de Facebook como un ser humano respetuoso y tolerante con los otros. «No hay espacio en mi corazón para el drama, el irrespeto o el odio», lee la introducción a su página. Pero, cuando se trata de política migratoria y medidas contra extranjeros en Estados Unidos, el odio la sobrepasa. Un supuesto comentario en otra publicación en la red por parte de la residente en Orégo la habría desenmascarado. «Yo personalmente creo que deben disparar a muerte a todos en la frontera y tomarlo como bueno. Punto nos ahorraría a nosotros los americanos trabajadores billones de dólares en impuestos», habría compartido la mujer en la red. La joven no solo quedó desprestigiada públicamente por sus comentarios, sino que sus mensajes provocaron su suspensión como empleada del Departamento de Vehículos y Motores DMV. Pantallazos de sus mensajes han sido ampliamente compartidos en la red así como reclamos para que la trabajadora fuera despedida, por lo que el Departamento de Transporte, DOD, del Estado inició una investigación y la suspendió momentáneamente de su posición. «Nosotros recibimos miles de publicaciones online, y probablemente más de 100 llamadas telefónicas», indicó Dave Thompson, portavoz del DOT a CBS News. «Las publicaciones en redes sociales llegaron rápidas y furiosas, se volvieron virales», agregó. El funcionario añadió que la pesquisa interna busca autentificar la publicación de Facebook. «Recursos Humanos está hablando con ella para determinar si realmente fue la que compartió el mensaje», dijo Thompson. «Cuando busqué su página, ayer, miércoles, aproximadamente, a las 7 y 30 de la mañana, no existía. «Yo no sé si ella la quitó u otra persona lo hizo, pero no está», explicó el portavoz. «¿Qué hora de la posibilidad ha sido rápida y circula, su social channels es, su simbius ofensiva?» «There es una activa investigación into the matter». «Thank you to those who have shared your conference and we take this matter seriously». Oregon.arrobaOregon.jum20.2018 «Explosión sacude la cumbre del volcán Kilauea en Hawái como un sismo». «24 de junio de 2018. ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet?» «13 de junio de 2018. Dueña de restaurante pide a Sarah Sanders irse porque trabaja. «24 de junio de 2018. ¿Trucos para bajar de peso rápido usando vinagre de manzana?» «21 de junio de 2018. Luna de sangre 2018. ¿El eclipse lunar total de julio?» «24 de junio de 2018. ¿Los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de E?» «17 de junio de 2018. ¿Billete de lotería?» «Con error. ¿Le da 7 millones de dólares a?» «24 de junio de 2018. ¿Los mejores cuatro parches para eliminar las arrugas del pecho mientras duermes?» «21 de junio de 2018. ¿La sorprendente invitación de Alex Baldwin a Melania Trump?» 24 de junio de 2018. ¿Cómo se puede eliminar la caspa del pelo? 20 de junio de 2018. La increíble reacción de un perro a un truco de. 23 de junio de 2018. ¿Tres trucos para secar tus uñas rápido antes de que se te dañen? 21 de junio de 2018. Niño muere en su graduación en México. Se electrocutó en brincolín. 24 de junio de 2018. Las 8 mejores golosinas saludables para perros. 20 de junio de 2018. ¿De dónde viene el símbolo de la paz? 24 de junio de 2018. 24 de junio de 2018.